¡Vamos! ¡Vamos! Oye, mira Silvina, baila esta cumbia que te dedico Siento por ti Silvina, un gran aprecio y admiración ¡Oh! ¡Rica mi cumbia! ¡Aha! ¡Ole, ole, ole! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Siento por ti Silvina, un gran aprecio y admiración ¡Oh! ¡A la pipi! Oye, mira Silvina, baila esta cumbia que te dedico Siento por ti Silvina, un gran aprecio y admiración ¡Rica cumbia para ti Silvina! ¡A la pipi! Silvina, baila esta cumbia que te dedico 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 Silvina, baila esta cumbia que te dedico